Esta cárcel pudo ser famosa como otra, la de General Alvear, el presidio de máxima seguridad que vio salir por la puerta. A los hermanos Lanata y a Víctor Esquilachi, pero en Santa Fe. El lugar aloja apellidos tan o más temibles que los triple prófugos. Aquí está Ariel, el Guille, cantero, capo máximo de la banda de los monos, el grupo narco que aterroriza a Rosario. Estamos ubicados en la unidad penitenciaria número 11 de la ciudad de Piñero. Aquí, como podrán ver, se están construyendo dos módulos nuevos. En este preciso lugar, el viernes pasado, se habría producido un enfrentamiento, una balacera entre dos sujetos que se habrían acercado al cerco perimetral contra el personal penitenciario. Los penitenciarios sospechan que el tiroteo pudo haberse producido para facilitar la fuga del Guille Cantero y sus secuaces. Nada ocurrió, pero hubo más noticias vinculadas a los monos. Es que en esta otra cárcel, la de mujeres, murió Elizabeth Cantero, media hermana del Guille, asesinada por otras reclusas cuando, se denuncia, quiso matar a la bebé de una de las internas. Ella me había comentado que cuando yo venía a la visita, que me decía que por ahí tenía algún problema, porque como ella ya está por salir con permiso, como que las otras demás, como que le jodían un poco. Pero ella, para no tener problema, recibió la visita en otro lado conmigo. Elizabeth, que estaba detenida ya por maltratos a sus dos pequeñas hijas, recibió tremenda paliza y tuvo que ser hospitalizada. No sobrevivió. Los médicos no hablaban de lesiones, hablaban del cuadro que tenía ella, que era un... hemodinámicamente estaba inestable, le estaban pasando drogas en dosis casi mortales para poder recuperar algo de pulso, pero la que tuvo la posibilidad de verla fue la madre, que manifestó, incluso le preguntó al médico, que le faltaban dientes y que la cabeza era algo así como una bolsa de gelatina.